El organismo ejecutivo a través de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia presentó la Agenda de Descentralización del Estado, el cual plantea designar los recursos a los gobiernos locales y para el efecto se puedan ejecutar proyectos a solicitud de la ciudadanía. Dicho proyecto traza una ruta para que los gobiernos municipales puedan demostrar su capacidad en la ejecución de servicios y con ello iniciar con la creación de proyectos para el desarrollo del país. La estrategia será impulsada en los 340 municipios. Para elaborar la agenda se contó con el involucramiento de organizaciones sociales e entidades públicas. En su intervención el presidente Jimmy Morales exhortó a los gobiernos locales a mejorar sus capacidades de recaudación por los servicios que prestan, porque de ello también se dependerá que se les aumente los recursos. Durante más de 15 años no se ha hecho nada en el tema de descentralización y es más que evidente que necesitamos esa descentralización para que los gobiernos locales puedan tener muchas más posibilidades de poder beneficiar a las personas que más los necesitan. Y esa Guatemala de bienestar la hemos contemplado en nuestra ruta país 2032. Y vuelvo a decirlo una vez más, no es un número antojadizo decir Guatemala 2032 o ruta 2032. Es un plan que se basa precisamente en un esfuerzo de planificación y de continuidad a esa planificación que Guatemala ha realizado décadas atrás. Gracias. 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 Gracias.